Y a mí me falto, vine de él. Mantienen un 61% revela la encuesta de la prensa asociada y el centro de investigaciones de asuntos públicos NORC por su trabajo con la pandemia y la crisis económica. Ese apoyo cayó a un 24% cuando se preguntó a los encuestados sobre el trato a los menores no acompañados que cruzan la frontera sur. La ciudadanía venía acostumbrada a cuatro años de un discurso que demonizaba a los inmigrantes. Y lo que tenemos hoy es una administración que cambia la política y cambia el discurso. Pero no hay un claro esfuerzo en cambiar la narrativa. Reconocen, sin embargo, que los desafíos que el gobierno estadounidense tiene ante sí son grandes y diversos. Y que el tema inmigratorio por sí solo no define el desempeño general del gobernante. Al final del día, ese no es un tema de prioridad para la grama de los votantes en los Estados Unidos. Si esos no van a decidir su voto en 2022 o 2024, pueden tener divulgación. Lo van a hacer por la economía. Arnaldo Rojas, Voz de América. Haga con nosotros un recorrido informativo de los acontecimientos en Guatemala y el resto del planeta. Nuevo Mundo Noticias. Lo esperamos en la próxima emisión. Aquí, en Nuevo Mundo. Voz y corazón de Guatemala. Para toda Guatemala. Para toda Guatemala. El Independiente. Se escucha en... La Nueva, 105.3 en Nuevo Etenango. Nuevo Mundo, 91.5 Quetzaltenango. Estéreo Martense, 93.1 en San Marcos. La Costeña, 103.9 en Mazatenango. FM Amates, 97.1 en Izabal. Caliente, 97.1 en Izabal. Nuevo Mundo, 105.1 en Zacapa y Chiquimunda. Estéreo Café, 96.7 en Moyuta, Chiquiapa. Estéreo Primavera, 96.7 en Jalpatahua. La Sabrozona, 101.9 en Jalapa. La Señora, 88.3 en Quiché. La Sabrozona, 103.1 en Cobán. Choco Mil, 105.5 en Solonar. Radio El Campo, 93.9 en Chimaltenango. Y Caliente, 97.1 en Chimaltenango. El Independiente. Solo a través de la gran cadena Nuevo Mundo. Voz y corazón de Guatemala. A partir de este momento, queda integrado el sistema informativo Nuevo Mundo Radio. Nuevo Mundo, cadena nacional. El Independiente. Voz y corazón del pueblo. Muy buenos días, Erick, Andrés García y Violeta. Tú les damos la bienvenida en la primera emisión del Independiente para hoy jueves 8 de abril del 2021. Esta es nuestra portada informativa. Títulos. Consejo de la Carrera Judicial autoriza a Maynor Moto regresar a sus funciones como juez. Capturó por narcotráfico a José Juan Zúñiga Rodríguez, hermano de exalcalde de Ayutla, San Marcos. Cámara de Bebidas y Alimentos asegura que durante la Semana Santa contrabandistas lograron pasar producto desde México. Principalidad de Quetzaltenango tomará medidas drásticas para prevenir la propagación de COVID-19. Instituto Nacional de Estadística registra una reducción del precio de la canasta básica en el último mes. Las personas que celebran sus primeros 100 años. En el deporte de comunicaciones sigue líder del torneo clausura 2021 y suma nueve partidos sin conocer la derrota. En el plano internacional 59 personas con trombos 19 ruidos no vacunarse con AstraZeneca. Estas y otras noticias se las ampliamos en esta primera emisión de noticias. El independiente no cambia. Volvemos. Nuevo Mundo Nuevo Mundo Nuevo Mundo ¿Por qué tienes eso? Le acompañamos todo en los programas de mi nueva música y le complacemos y lo hacemos de corazón De sol en sola se está escuchando la generidad famosona 101.9 E.T.M. La generidad famosona Hoy lo más valioso es el cambio pero más que adaptarnos debemos provocarlo. Cambiando muchas formas de pensar y actuar llevamos oportunidades financieras a todo el país con el sueño de desarrollo para todos animando e inspirando a muchos hoy Guatemala es mejor lleno de vida de juventud de emprendedores de comerciantes con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Banrural el amigo que te ayuda a crecer en la vida todo cambia nada permanece igual sin importar lo que hagas tanto cambias para ser mejor si es que todo cambia lo que importa es que le eches ganas hagas lo que hagas hazlo super con super cola todo cambia super cola también cambió ahora con nueva imagen hagas lo que hagas hazlo super con super cola al que acelera la muerte le espera verano seguro 2021 departamento de tránsito de la policía nacional civil mientras tanto en la casa de los jiménez a las 2 de la madrugada relax que contigo en línea puedes pagar tu factura hacer consultas y recargas sin moverte de donde estés ingresa a tigo en línea app o a tigo.com.gt y hazlo fácil hazlo en tigo en línea tigo el nuevo tampico cero sabe a ahora sin azúcar y menos calorías pide el medio litro a 3 quetzales y 3.3 litros a solo 12 quetzales disfruta del verano citrus y dale a tus días el punch que tanto te gusta enriquecido con vitamina C porque el verano es más rico con tampico tampico que rico somos parte de tu vida nos conocimos como una canción desde la primera mordida nos dormimos amigos de toda una vida cuarenta años contigo atojándote de sabor cuarenta sabores de boquitas de boquitas de boquitas tortillitas y bolitas nachos rupitas que sí frito y tus favoritas chicharrones señorean cuarenta años siendo parte de tu vida dando sabor a tu ortojo somos el refresco musical que tú prefieres en la querida 101.9 somos más buzos sumérgete 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 con nosotros para toda Guatemala para toda Guatemala el independiente quien falleció en abril del año pasado en una cárcel de Houston Texas Estados Unidos donde permanecía al ser señalado de tráfico de cocaína hacia aquel país Juan Luis Pantaleón portavoz del ministerio público da el detalle sobre la decimoséptima captura con fines de extradición hacia el país del norte por narcotráfico en lo que va del año continúan los resultados contundentes en el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional en ese sentido el ministerio público esta mañana intercambio y al crimen